Y el Perú entero, realista para bailar los carnavales, al estilo de las lunas. Soltando, 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 soltando. Y todo el mundo saltando. Y salta, que salta, que salta, que salta, que salta, que salta, que salta. Y siempre para canto andino internacional. Vamos ahí, vuelvo a huay. Y miren cómo baila, baila ese arviento. Y ahora, ¡eh! Y este pasino de las lunas. Así. Vamos pa' vencitos. ¡Vamos! 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 A esa tierra linda de Arequipa. ¡Sí o no! Y llegamos a la tierra de Castillo Orcopanma. Siempre con los runas del Perú